Música Son muchísimas las opciones para hacer en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en este video vamos a conocerlas El centro de la ciudad de Buenos Aires es sin dudas el puntapié inicial para empezar a conocer la cultura porteña Hay decenas de lugares para descubrir, así que agarra una hoja y un lápiz y vamos a comenzar Música Antes te invitamos a suscribirte al canal, todas las semanas subimos nuevos videos Música Como son muchos los lugares que podes visitar en esta zona de la ciudad, este video lo vamos a estar dividiendo en dos partes Pero tenia en cuenta que todo esto que te mostramos se puede hacer en un día, aunque seguro van a terminar bastante cansados Lo ideal son dos días para conocer bien todo Música Música Nuestro recorrido comienza por el icono de la ciudad, el obelisco Este monumento inaugurado en 1936 está en el medio de la avenida 9 de Julio en el cruce con la avenida Corrientes Música Música Lamentablemente no se puede subir por cuestiones de seguridad, pero toda esta zona es realmente muy linda Detrás del obelisco se encuentra este cartel con las iniciales de la ciudad, que son ideales para sacarse la foto más buscada de la ciudad de Buenos Aires Como decíamos, este monumento se encuentra en la avenida 9 de Julio, considerada la más ancha del mundo Y por acá vamos a estar caminando ya que tiene varias atracciones Música Si querés tener unas vistas muy lindas del obelisco, nos podemos acercar a un mirador gratuito que se encuentra sobre la avenida Roque Saenz Peña, también conocida como Diagonal Norte Aquí, tras subir unas escaleras, tendremos vistas del monumento y podremos dimensionar gran parte de la avenida 9 de Julio 100% recomendable Además, en toda esta zona podremos encontrar carteles luminosos que hacen que especialmente a la noche, este lugar sea muy llamativo Música Música Seguiremos caminando por la 9 de Julio hacia el sur, y a tan solo tres cuadras del obelisco nos encontraremos con uno de los edificios más lindos del mundo El Teatro Colón Este teatro fue inaugurado en 1908 y es considerado uno de los mejores del mundo No solo por su belleza arquitectónica, sino por su tamaño y acústica Por aquí pasaron grandes directores de todo el mundo Este teatro se puede recorrer por dentro, ya sea con un tour o yendo a ver un espectáculo, lo cual recomendamos y mucho Ya saliendo de la avenida 9 de Julio y detrás del teatro, se encuentra la Plaza Lavalle, en donde podremos ver bien la arquitectura del teatro Música Enfrente nos encontraremos con el Palacio de Tribunales, otro edificio en la zona céntrica de la ciudad Hay que tener en cuenta que si esta zona la recorremos un día laboral, veremos muchísima gente yendo de un lado a otro Nuestras imágenes son de un fin de semana y como verán, la gente no es tanta Música Esta avenida está llena de teatros, pizzerías y bares considerados notables para disfrutar Buenos Aires es la verdadera ciudad que nunca duerme Todos los días de la semana aquí podrás encontrar diferentes obras para todos los gustos Esta calle nace en Puerto Madero, que luego visitaremos, y termina en el barrio de Chacarita Son 70 cuadras en total, pero la parte teatral y más comercial está ubicada en los alrededores del obelisco Calle Corrientes fue testigo de la época de oro del tango Ya que en sus alrededores funcionaron bares, teatros y cabarets muy famosos del siglo XX Música Y si hablamos de la calle Corrientes, no podemos dejar de nombrar la pizzería más conocida de la Argentina Algunos la llaman guerrín, otros guerrín, pero eso no importa Lo cierto es que es de las más ricas de la ciudad de Buenos Aires Música Este local es enorme y tenés la posibilidad de comer sentado, en donde te atienden mozos, o bien comer de parado Nosotros recomendamos para sentirse un verdadero porteño, comer de parado Música Aquí se puede pedir la pizza al corte, es decir por porción No se pueden perder por nada del mundo la muzarella y la fugaceta Además como en toda pizzería venden empanadas y las de este lugar en particular son riquísimas Música También en la calle Corrientes, si estás en un horario que preferís comer algo dulce, les recomendamos el bar notable La Giralda En este histórico restaurante de 1930 se pueden comer unos churros rellenos de dulce de leche con un chocolate caliente que son impresionantes Como decíamos en la calle Corrientes hay decenas de pizzerías y bares, pero también hay algunos que son 100% trampas turísticas Para no caer en esto te nombramos algunos que son 100% porteños y que vas a comer muy bien Guerrín, La Giralda, Los Inmortales, Banchero y La Americana son algunos de los mejores de la ciudad Seguimos ahora por el microcentro porteño Las calles más conocidas y comerciales son las peatonales Florida y La Valle Estas dos calles suelen tener mucho más movimiento durante los días de semana ya que es una zona llena de oficinas Sin embargo después de la pandemia perdieron un poco su encanto De todos modos es lindo para perderse un poco por sus calles Es importante ver que haya gente por la zona ya que de noche o bien en un día sin gente puede ser algo peligroso De todos modos podrás encontrar edificios muy lindos De lunes a viernes pueden visitar la Galería Güemes Este lugar tiene un mirador muy económico en donde se puede subir y tener unas lindas vistas de la ciudad Ya yendo para el lado de Puerto Madero nos encontraremos con el Centro Cultural Kirchner Este edificio antiguamente pertenecía al Correo Central y en el año 2015 fue convertido a este lugar que es hoy Ya el edificio en sí es hermoso pero dentro de él también se pueden visitar diferentes muestras E incluso se puede ingresar a la cúpula en donde se hacen diferentes eventos con vistas espectaculares Recomendamos ingresar a su página web ya que aquí informan los horarios y todo lo que se puede conocer La entrada es libre y gratuita Detrás nos encontramos con el Luna Park Este mítico estadio anteriormente de boxeo y hoy utilizado mayormente para recitales Si tenés tiempo no te pierdas de ir a un show en esta ciudad Y seguimos caminando hacia el lado del río y aunque este barrio no pertenece específicamente al centro porteño Igual está muy pegado y por eso decidimos hacerlo en la misma visita Puerto Madero es el barrio más nuevo de la ciudad de Buenos Aires Creado en la década del 90, antes era un lugar como su nombre lo indica que era Puerto y Astilleros El barrio permaneció durante muchos años en estado de abandono y había mucha inseguridad Pero en los últimos años esto cambió y mucho Ahora Puerto Madero es sinónimo de riqueza Incluso hace décadas que ocupa el puesto número uno en el ranking de barrios más caros de Latinoamérica Obviamente está lleno de edificios y hoteles de lujo pero además hay muchas opciones gastronómicas La mayoría de precios muy elevados aunque podemos encontrar lugares más económicos De todos modos todo el paseo a la vera del río se puede hacer sin gastar un centavo y es muy lindo También nos encontraremos con dos barcos históricos que pueden visitarse El buque Ara Uruguay y la Fragata Sarmiento Además también podremos conocer el famoso Puente de la Mujer diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava Toda esta visita es recomendable para hacer tanto de día como de noche Imperdible Ya a la altura del Puente de la Mujer podremos salir para el lado de la ciudad Y tendremos unas escalinatas que nos conectan directamente con la Casa de Gobierno de la Argentina La Casa Rosada Esta será nuestra vista desde atrás de este hermoso edificio Pero como decíamos al principio este video lo dividiremos en dos partes y hasta acá llegó la primera Todavía nos queda mucho por recorrer en el centro porteño Esperemos que les haya gustado el video, los invitamos a darle me gusta y a suscribirse al canal Además los invitamos a ver la segunda parte en donde estaremos visitando lugares imperdibles del centro de la ciudad de Buenos Aires Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina